Día de pizarra previa, analizamos el posible once de la selección venezolana y también la formación de Brasil para enfrentar al avionotinto el día de mañana. Palabra de Juan Peañor y también de Gabriel Jesús. Ruta Avionotinto es presentado por Latinbet, la mejor página de apuestas en toda Latinoamérica. Deme cambios, rapidez, seguridad y confianza. Twin Service, compartimos experiencias. Arzola Café, de las montañas de Santa Cruz de Mora de Mérida para todo el mundo. Real Visión Óptica, la mejor óptica para los venezolanos en Chile. Este 5 y 6 de diciembre, tercera y última fecha de 2020 del curso de televisión online. Te esperamos. ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es Ruta Vino Tinto. Les saluda Fernando Petrocelli. Tiempo de arrancar. Tiempo de empezar con la pizarra previa. De meternos en lo que será el partido de mañana. Entre Brasil y Venezuela, 8 y media de la noche. El pitazo inicial hora venezolana. 9 y media aquí de Argentina. Desde ya los invitamos al pospartido. El pospartido será media hora después del pitazo final. Es decir, 11 de la noche, hora de Venezuela. 12 de aquí de Buenos Aires. Estaremos en vivo con todos ustedes, con el pospartido. Como hicimos en el encuentro frente a Colombia. Con entrevistas, con análisis. Con la opinión de ustedes en pantalla. Y también el próximo martes pospartido frente a Chile. Hay un buen ambiente, al menos en lo que me cuentan. Y lo que se ha podido percibir también de la selección nacional. El grupo ha trabajado muchos días. De hecho, Rondón y Osorio llegaron el domingo. Han tenido varias prácticas juntos. Esto debe ayudar a José Peseiro para seguir conociendo a los muchachos. Y darle automatismo y hacer que el equipo juegue mejor. Tuvo una linda visita ayer. Y la vamos a ir. Vamos a ir en pantalla. En pantalla, Alejandro el Lobo Guerra, que hoy hace vida en Palmeiras. Que estuvo prestado al conjunto del Bahía. Y que se reencontró con varios de sus compañeros. Recuerden que el Lobo se retiró de la selección. Unos lo recibieron con mucho afecto. Otros no lo conocían tanto. Pero vamos con las imágenes de Alejandro el Lobo Guerra. Y también unas imágenes del entrenamiento. Cortesía de la jefatura de prensa de la Federación Venezolana de Fútbol. Las vemos y nos metemos en la pizarra. La sombra de las imágenes, más allá de la intensidad y el buen ambiente que se respira. Aunque siempre, obviamente, cuando te enfocan con una cámara vas a sonreír. Pero yo creo que hay un buen ambiente en la selección nacional. Bueno, fue las boladas de Fariñas al final. Te digo, felinas. De Wilker Fariñas en ese ejercicio donde vas de lado a lado. Por eso yo, ojo, no por este video. Lo voy a poner en el titular. Sino porque creo que Wilker Fariñas, pese a su inactividad en Francia. Es un arquero con suficiente rodaje para asumir un compromiso de eliminatorias. Lo hizo en Copa América. Ha jugado partidos de premundial. Ya tiene la Copa América de Brasil en sus espaldas. Y creo que a la hora de afrontar un choque de tanta magnitud, hoy sigue ganándole a Joel Graterol. Pese a que Graterol está viviendo un gran momento en América de Cali. Lo hemos reconocido en reiteradas ocasiones acá en Ruta de Vinotinto. Bueno, vamos con la posible alineación de Venezuela. Recuerden que en este mismo video, yo en un tuit fijado, cuando reciba la información del once probable, aunque muy pocas veces las fuentes fallan, o diría casi ninguna, vamos con ese tuit fijado, con la confirmación extraoficial, extraoficial siempre, con un potencial del once venezolano. Bueno, para mí va a ir Wilker Fariñas en el arco. Yo no veo discusión, es un debate sano. Aquí pueden, en la caja de comentarios, empiecen a escribir ya su alineación, si están de acuerdo que Fariñas sea titular, más allá que no juega en el Lens de Francia. Fariñas en el arco. Para mí, para mí, va a regresar Roberto Rosales al lateral derecho. Yo creo que Peseiro va a poner a Roberto Rosales en su perfil natural. Roberto Rosales. Acá no hay discusión, al menos para mí. Jordan Osorio tiene que ser el central, el primer marcador central. Debería ser el primer marcador central. Tiene, suena muy exigente, pero debería ser el primer central mañana. La duda está acá. Yo veo hoy quizás mejor a Wilker Ángela. Lo veo más rápido. Está siendo titular en Rusia. Chance lo habrá descendido a la Serie B. No estuvo en su mejor nivel en los partidos frente a Colombia y frente a Paraguay. Yo creo que esa es una de las dudas que hoy tiene Peseiro. Yo alinearía a Wilker Ángel, reconociendo que Chance lo hizo una muy buena Copa América, marcando, por ejemplo, a Paolo Guerrero mano a mano. Pero yo elegiría a Wilker Ángel. Y en la izquierda, pues, Rolf Felcher. Insisto, no es un futbolista que me genere mucha seguridad, pero creo, y aquí estamos tratando de ponernos en la cabeza de Peseiro, no es la alineación que yo quisiera, porque si me preguntan a mí, pues yo jugaría con Soteldo, con Otero, con Rondón y un doble 5, y trataría de ser un poco más ambicioso. Pero son estilos, son gustos y son formas de ver el juego. Pero todas son respetables y todas son válidas. Yo creo que va a jugar Rolf Felcher para tener ese lateral posicional. Un lateral que no va a tener demasiado recorrido. Un lateral que va a tener que bailar aquí o con Richarlison, o cuando Gabriel Jesús salga del área. O el mismo Firmino que ha asumido posiciones en banda en Liverpool. Rosales sí, imagino, tendrá mucha más salida por el costado derecho. Va a llegar aquí en algún momento. Cuando él llegue aquí, seguramente, el que juegue por la derecha, bien sea Murillo o Zavarino, o el propio Soteldo que venga a perfil cambiado, aunque juega más allá, en caso que sea titular, pues Murillo o Zavarino vendrán para acá. Yo creo que Rosales va a jugar acá. Y Jordan Osorio será ese central que trate de darle salida al equipo, que trate de empujar a la selección a campo rival con sus muy buenas conducciones. Aquí tenemos la pelota, con sus muy buenas conducciones, como lo hemos observado incluso en su estreno con el Parma. Entonces, para mí va a ser Rosales, Osorio, Ángel y Felcher. Rincón, hay algo que en el ciclo de Udamel se vio mucho, que es que este tridente variaba mucho. Rincón podía ejercer funciones de cinco y de repente venía aquí de diez para acompañar a Darwin Machís y de repente ser también un volante ocho que se descolgaba y quedaba detrás del nueve. No está Ángel Herrera. Yo creo que aquí va a jugar Tomás Rincón. Cristian Cáceres Jr. debería repetir por el costado izquierdo. Aquí juega Cristian Cáceres. Recuerdo que ayudó muchísimo con coberturas a Rolf Felser cuando Felser quedaba descolgado o cuando Felser tenía que venir adentro. Cristian Cáceres hacía esto. Para mí Cáceres va a jugar por el sector izquierdo. Se lo ganó, hizo un muy buen encuentro frente a la selección paraguaya. Y yo creo que va a prevalecer la experiencia de Junior Moreno, que fue titular en ese 0-0 frente a Brasil en Copa América y que se reportó después de un problema inicial. Luego la eliminación del DC United quedó liberado para reportarse, quise decir, para llegar y enrolarse con la selección nacional. Así que este 4-3-3, que el equipo va a ser un 4-5-1. A ver, no nos caigamos a cuentos ni a mentiras. Va a ser un equipo con una línea, o un 4-1-4-1, con un rondón acá, cuando Brasil tenga la pelota, ¿verdad? Después sí el equipo tratará de estirarse un poco, en velocidad, tratando de aprovechar que los brasileños pueden quedar así, con un equipo acá, ¿verdad? Achicando, muy metido en campo rival. Y ahí Venezuela quizás, con una recuperación de pelota de Osorio, juegue con el 5 y aquí se genere un 2-1. Acá se trata de generar también una superioridad. Yo no imagino una selección venezolana peleándole la posesión de pelota a Brasil. Sí espero que Venezuela, en ciertos tramos del partido, pueda descansar con la pelota, ¿verdad? Y pueda obligar y provocar que Brasil se refugie en su propio terreno. Entonces, para mí va a ser, y volvemos otra vez a poner los futbolistas en su posición inicial, un poco quizás más afuera, para mí va a ser Moreno, Cáceres Jr. y Rincón, o Rincón, Moreno y Cáceres Jr. Con la alternativa de Anderson Contreras, no creo que salga de allí, y tampoco creo que Peseiro, si en casa puso a tres volantes centrales, y si en sus declaraciones previas ha hablado de que, pues, va a plantear un partido defensivo frente a Brasil, pues, no creo que sus declaraciones sean humo o sea para despistar. Para mí va a haber tres volantes, dos interiores y un 5, y así jugaría Venezuela. Machis tiene que jugar, sí, bueno, sí tiene, perdón si suena chocante, tiene que jugar en la izquierda, el nivel de Machis es asombroso, aparte Machis te ofrece esto, Machis viene y te ayuda en banda, Machis tiene el famoso recorte hacia adentro y puede marcar un gol, como lo hizo en Copa América frente a Bolivia, como viene de hacerlo también en Liga contra el Levante, en el penúltimo partido. Darwin Machis, yo creo que aquí la duda está entre Murillo y Zavarino, me parece que Peseiro se va a inclinar por Murillo, porque Murillo también tiene un muy buen recorrido y ayuda desde lo táctico, es un jugador inteligente desde lo táctico, sabe cuándo llegar aquí, sabe cuándo incluso cerrar como lateral derecho, en caso que Venezuela plantee una línea de 5 circunstancialmente, y son los dos futbolistas que le rindieron a Venezuela en el 0 a 0 de Copa América. Acá no hay duda, va a jugar Salomón Rondón, tiene que jugar Salomón Rondón, después del esfuerzo que hizo de incluso haber pensado, bueno, me voy, me escapo en octubre para reportarse a la selección en los partidos frente a Colombia y Paraguay, lo extrañamos, él extrañó a la selección, y no hay un futbolista de su jerarquía en nuestra convocatoria para aguantar los embates de Marquiños y de Thiago Silva. Vamos rápidamente con la alineación de Brasil, gracias a nuestro amigo Gustavo Zupac, lo queríamos tener en el capítulo, pero él está ocupado hoy, mucho trabajo, hombre de ESPN, de Globo, que ya ha estado en Ruta Vino Tinto, hablamos con él, y Gustavo nos comentó que Brasil saldría con Alisson en el arco, con Danilo, para mí aquí hay un flanco débil en Brasil, yo creo que Danilo no es un lateral, no tiene nada que ver con la historia de laterales brasileños derechos en Brasil, Dani Alves, Maicon, Cafú, por solo nombrar tres de ellos, bueno, Giorginho, imagínense los nombres que estoy dando, Marquiños y Thiago Silva, serán los centrales, en la izquierda jugará Renan Lodi, un lateral de mucho más recorrido, ahí de vuelta y proyección que Danilo, en la mitad de la cancha me dicen que Douglas Lewis sería el del Aston Villa, el volante cinco, con Alan, el del Everton, a su lado, pero son volantes de mucha más llegada, y aquí jugaría Everton Ribeiro, Everton Ribeiro, el del Flamengo, no Cebolliña, el que jugó en la Copa América y anotó dos goles, uno en el estreno frente a Bolivia, y hoy está en el Benfica, Everton Ribeiro del Flamengo, Alan y Everton Ribeiro, Gabriel Jesús, ¿verdad? Richarlison y Roberto Firmino, Richarlison, Roberto Firmino, Marquinhos, Thiago Silva y Alisson fueron titulares frente a Venezuela en Copa América, Brasil contra Venezuela jugó ese día con Alisson, con Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, acá jugó Felipe Luis, Casemiro Arthur, David Neres, Coutinho, Richarlison y Firmino, no jugó Gabriel Jesús como titular ese día frente a la selección, sí creo que entró en el segundo tiempo, pero no fue titular Gabriel Jesús, entonces ese es el once que yo me imagino de José Peseiro, ustedes me dirán, y Soteldo, Fernando Petrocelli pusiera a Jefferson Soteldo, pero insisto, no es la alineación que yo quisiera, porque sería bastante subjetivo, es la alineación que yo creo va a alinear, y va, con la que va a confiar, para saltar al partido mañana, José Peseiro, no veo a Soteldo titular, porque no tiene ese recorrido, aunque me gustaría tener a Soteldo, o al mismo Zavarino, hay piezas, Venezuela tiene herramienta, por eso yo espero que contra Chile se plantee un partido mucho más ofensivo, y por eso siempre, y perdón que sea reiterativo, siempre hablaré del mezquino esquema frente a Paraguay, un equipo al que había que salir a buscar, y un equipo que hombre por hombre no tiene mucho más que la selección venezolana. Habló Juan Pablo Añor, en la previa del partido, escuchamos la palabra de Juanpi, el volante que hoy está en Arabia Saudita. Como las de todo el grupo, yo creo que son de venir aquí, y sacar los tres puntos, y yo creo que son necesarios para nosotros, en el momento en el que estamos, y creo que es importante empezar a sumar ya, para estar bien posicionados en la tabla, y conseguir los objetivos que queremos. Bueno, yo creo que con el cuerpo técnico que llegó, que es todo nuevo para nosotros, un cambio distinto con el que teníamos antes, y creo que de momento todo ha sido positivo, todo ha sido bien, y esperemos adaptarnos lo más rápido posible, para poder empezar a conseguir los resultados que queremos. No, el compromiso es altísimo cuando se viene a la selección, yo creo que independientemente de los partidos con los que vayas a jugar, con los equipos con los que te vayas a enfrentar, creo que los puntos son muy importantes para nosotros, para poder estar peleando para el objetivo que queremos. Bueno, estamos llegando, yo creo que todos, hoy creo que terminaron de llegar todos los compañeros, y supongo que a partir de hoy empezaremos a estudiar al rival. No, lo de siempre, el compromiso nuestro yo creo que es innegociable, y vamos a tratar de sacar lo máximo de todos nosotros, para llevarnos buenos resultados. Ahí escuchábamos a Juan Piañor, y hoy quiero reflotar, hoy quiero convocar de nuevo al Recuerdo Latinbet, sí, porque Latinbet es la mejor casa de apuestas de toda Latinoamérica, la mejor página, arma tu parlay de eliminatorias, con Latinbet.bet, UEFA Nations League el fin de semana, qué lindo partido, el que viene entre Portugal y Francia, ese es un, seguramente paga muy bien, o Francia, o Portugal, y bueno, el empate de Venezuela debe pagar bastante bien, sin duda, y la victoria ni hablar, por qué no meter unos dolaritos ahí, y quién quita metes el batacazo, ojalá sea así, Latinbet.bet, la mejor página de apuestas de toda Latinoamérica, vamos con este recuerdo, mucha gente no lo tiene quizás registrado, 0 a 0, no el de Copa América de 2019, el de eliminatorias con César Farías, última jornada de 2009, es cierto que Brasil pegó muchas pelotas en los palos, que René Vega fue figura, pero se sacó un empate sin goles, y tenemos algunas imágenes para recordar. No solamente el 0 a 0 de Copa América, es el antecedente donde Venezuela pudo sacar puntos en Brasil, miren el cabezazo de Arango, la volada de Julio César, estas son imágenes del Brasil-Venezuela de 2009, última fecha de eliminatorias, con Kaká, con Maicon, ahí tapaba René Vega, el guardameta vino tinto, centro, desde la izquierda, el tiro de esquina, y el cabezazo de Miranda, que se estrella en el vertical de René Vega, Venezuela también tuvo la suya, Juan Arango, siempre la zurda prodigiosa de Maracay, a punto de batir a Julio César, Kaká, que va a encontrar a Maicon, aquí en esta acción, Kaká, pasa Maicon, lo marcaba Arango, miren Rey Vizcarrondo, titulares esa noche, Granado fue el lateral izquierdo, Gerson Chacón en la derecha, y la última, este lío en el área, que el Moreno Granados, saca finalmente, 0-0, se empató en 2009, ojalá se repita la historia. Del lado brasileño, también hubo testimonios, escuchamos la palabra de Gabriel Jesús, que viene a anotar un gol a los Romarios, en Premier League, frente al Liverpool, y esperemos no vacune, el día de mañana, frente a Venezuela. Gabriel Jesús, en la Ruta Vino Tinto. Me gustó para venir, el mes pasado, porém, sucedió mi lesión, infelizmente, acompañé los dos Jogos, torciendo mucho, y pude venir en esta, muy feliz, de estar podiendo estar de vuelta, después de un largo periodo, fuera. Claro, obvio que, son jugadores, que hacen diferencia, dentro de campo, que ayudan a selección, ayudan a sus clubes, tanto, igual, ayudan a selección, y que van a hacer falta, eso es obvio, porém, hay jugadores que pueden, dar cuenta del recado, porque están aquí, se trata de selección brasileña, y quien está aquí, tiene que llevar responsabilidad, dentro de campo, y hacer, eh, un buen juego, y suprir la ausencia, de esos que no están. La palabra de Gabriel Jesús, Venezuela entrenará hoy, seis y media, en el estadio de Sao Paulo, el famoso, reconocimiento, eh, de cancha, único entrenamiento del día, vamos a poner estas imágenes, bien simpáticas, del bautizo, ¿no? Del bautizo, que le hicieron a los chicos, a Conde, a Fuente, yo, yo no reclamo, o sea, yo no reprocho esto, yo no critico esto, yo no le reclamo nada, están en su, en su tiempo libre, esto hace grupo, esto es sano, esto históricamente, se ha hecho siempre, en la selección nacional, desde la era de Richard Pai, entonces, criticar esto, ya me parece bastante tóxico, de parte de quienes lo hacen, eh, simplemente quería, quería marcar eso, buen corte de pelo, se llevaron, tanto Conde, como Rivas, como Contreras, como Fuentes, repasamos el once, no es el once, que yo creo que Peseiro va a alinear, en este, video, en tweet fijado, en comentario fijado, y también lo tuitearé en mi cuenta, como siempre, cuando tengamos la información del once, de Venezuela, lo compartiremos con todos ustedes, Faríñez en el arco, Roberto Rosales, Osorio, Ángel, o Chancero, para mí será Ángel, Felcher en la izquierda, Rincón, Moreno, Cáceres Junior, Machís, Murillo, o Zavarino, y Salomón Rondón, insisto, creo yo, que ese es el once, que va a alinear José Peseiro, Brasil, información de Gustavo Zupac, nuestro amigo de ESPN, Allison, Danilo, Marquinhos, Tiago Silva, Renan Lodi, aquí va a jugar Douglas Luis, Alan, Everton Ribeiro, aquí va a estar Gabriel Jesús, aquí va a estar Firmino, y acá Richarlison, ellos permutan mucho, pero ese sería el tridente de ataque, de la selección brasileña, bueno, a suscribirse, a llenar esa caja de comentarios, quiero leerlos, les gusta la alineación, a quién pondrían como titular, cómo se imaginan el partido, yo creo que si Venezuela, hace un impecable, ejercicio defensivo, con mucha concentración, con el equipo basculando, con poco espacio entre las líneas, y pasan los minutos, puede complicar a Brasil, la clave es no recibir, un gol temprano, porque eso, creo que, quemaría los papeles, del plan, de José Peseiro, síganos en Instagram, ruta.vinotinto, con el brillante trabajo, que hace Sara Cerfati, y todo el equipo, Nicolás González en México, Daniel Graff en España, Juan Andara en Cámara y Edición, y quien les habla, Fernando Petrocelli, felices de acompañarlos, como siempre, recuerden, el pospartido, en Ruta Vinotinto, apenas finalice Venezuela-Brasil, ah bueno, nos quedan dos, tres cupos, para que anuncien, su marca, su emprendimiento, su proyecto, acá en Ruta Vinotinto, como lo ha hecho la gente, de Arzola Café, la gente de DM Cambios, la gente de Latinbet, la gente de Real Optica, Visión, la gente de Twin Service, y en el pasado, Víctor Pastris, Polar, Gatorade, MDC Trading Academy, y muchas otras marcas, que gracias a Dios, han confiado en nosotros, así que si, quieres anunciar tu marca, bueno, escribe ahí en la caja de comentarios, o comunícate vía directo, al Instagram de Ruta Vinotinto, un abrazo muchachos, que estén muy bien, cerrada la ruta, va a ser un partido duro, pero, la esperanza es el último, que se pierde, y así como en Copa América, se sacó un punto, ojalá pueda reeditarse, el día de mañana, la empresa, es muy difícil, aquí nos venderemos, que vamos a ir a ganar, pero si, espero que el equipo compita, y a raíz de competir, pues, se verá, un abrazo grande, que estén muy bien, y todos con la Vinotinto, a partir de hoy, chao. Ruta Vinotinto, fue presentado por, Latinbet, la mejor página de apuestas, en toda Latinoamérica, DM cambios, rapidez, seguridad, y confianza, Twin Service, compartimos experiencias, Arzola Café, de las montañas de Santa Cruz, de Mora de Mérida, para todo el mundo, Real Visión Óptica, la mejor óptica, para los venezolanos, en Chile, este 5 y 6 de diciembre, tercera y última fecha, de 2020, del curso de televisión online, te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!